Uno de los placeres que nos da este trabajo es poder entrevistar gente talentosa. Cuando esa gente talentosa además es joven y además es querida por uno, el regocijo es muchísimo más grande. En esta oportunidad quiero mostrarles o presentarles a Facundo Amato Absac, un joven principiante de cineasta, ahí lo vemos, que está comenzando esta hermosa carrera que significa hacer cine y nos está presentando parte, porque vamos a ver parte, no vamos a espoilear nada, de su ópera prima, su primera obra que es Paseo. Hola Facu, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola David, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estás en Buenos Aires porque estás en la etapa de postproducción, ¿verdad? ¿edición, música? Yo estudio en Buenos Aires porque vivo en Buenos Aires, estudio en Buenos Aires, en la escuela de Liceo Subiela. Empecé en la escuela de Liceo Subiela recién hace un par de semanas, pero antes estudiaba en otra. Y la etapa de postproducción empieza supuestamente la semana que viene, como es un laburo hecho 100% a pulmón, los tiempos no están pactados y se van dando porque todos tenemos otras responsabilidades y tratamos de no forzar, yo por lo menos desde mi lugar trato de no forzar a los demás porque no siempre tienen el tiempo para hacerlo. Bueno, ya antes de despedirnos vamos a hacer que puedas agradecer a las personas que han colaborado con esto. Tan importante es tener una idea como gente que pueda hacer la realidad, ¿no? Y en este caso estás rodeado de gente grosa que sabe un montón y que, como bien decís, lo hace absolutamente ad honorem por amor al cine. Que poca gente entiende lo que significa, ¿viste la frase por amor al arte? Pocos entienden lo que eso significa. Supera tu necesidad de tener dinero con el placer y la satisfacción de poder ver realizada una cosa en la que formaste parte. Sí, sí, para mí el arte en general, específicamente haciendo deje en el cine, porque es, ponele que es lo mío, quizás en tres años cambia, pero por ahora es lo mío, para mí el arte es sagrado, es algo que te conecta cuando es arte, te conecta con lo que nos excede a todos como seres humanos. Además has mamado esto desde chico. Son todos compañeros míos de la facultad que se subieron porque están estudiando esto, porque les gusta y porque son copados, porque realmente a varios los volví locos durante meses, empezamos en abril con paseo a armarlo y hay un par que se subieron en abril y pobrecitos los volví locos. Pero lo hacen desde el amor total, como vos decís, al arte y a las ganas de aprender también, porque uno aprende muchísimo en un rodaje. Es un espacio que por lo menos en mis 20, casi 21 años de vida, no había experimentado en ningún otro lugar lo que sentís adentro en un rodaje, los nervios, el estrés, la inspiración. En este caso éramos 15 personas concentradas en un plano de un mate, por ejemplo, y estábamos concentrados todos en eso. Y eso produce como un clima muy lindo, que a mí por lo menos no me había tocado nunca. Es similar, si querés, a, se lo decía a una amiga mía que no es del rubro, es similar a cuando estás en un avión y el avión se despega del piso a ese momento, pero en una jornada de 10 horas. Exacto. Es eso. Además tiene mucho de lúdico y mucho de creativo, porque digamos, más allá de que por supuesto las cosas, que la gente cuando escucha lúdico cree que todo es un juego, que es así, más o menos, más o menos lo hacemos así. No, lúdico es el proceso creativo. Uno prueba, a ver, hagamos esto, no, esto queda mal, hagamos aquello. A ver, fijémonos desde otro ángulo. Y eso tiene mucho de, como vos decís, ¿no? Te mantiene a dos centímetros del suelo todo el tiempo. Tu amor por el arte en general tiene que ver mucho también con el hogar en el que te criaste, un hogar de artistas. Todo viene de casa para mí. Y en mi caso, el cine y el amor por el arte en general, yo crecí teniendo que ir a ver a mi hermana bailar a teatros por todos lados, con mi viejo también actuando arriba de un escenario y con mi vieja atrás de eso, desde un lugar más del backstage y dando una mano desde donde se pueda. Y mi hermano que si bien no es escritor, escribe muy bien y siempre se le ha dado eso. Y en mi casa yo lo que aprendí en realidad es a este valor del arte, a valorarlo como lo que es. Después, lo que tiene que ver con el cine, sí hubo experiencias en mi casa, obviamente, pero desde otro lado, desde el lado más de la actuación. Yo no me pongo delante de una cámara ni porque me pagues dos millones de dólares. Y bueno, muchísimo menos en un teatro con la gente ahí mirándome. Bueno, contémosle brevemente a la gente quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu hermana, porque son personajes muy queridos aquí en Pinamar. Bueno, sí, mi papá y mi mamá son las personas que a mí más me, obviamente, como a cualquiera más me han marcado, en el sentido de que me han transmitido absolutamente todo lo que valoro. Entonces, mi papá falleció hace dos años, pero era médico. Y además de ser médico, era actor, era psicoanalista, era una persona de la cual heredé una epistemofilia importantísima. Y mi mamá es fonodióloga y también trabaja como administrativa y demás, pero de ella heredé, o siento que a la hora de hacer cine me di cuenta, en la producción de Paseo, que de mi vieja heredé un poco que cuando hay que hacer algo y ese algo requiere trabajar y romperse el lomo, como ese algo te pide, hay que hacerlo y hay que hacerlo. En Paseo hubo momentos de que había que cagarse de frío y buscar una calle, porque el corte estaba en una calle, y no es que yo soy un genio, es lo que hay que hacer, o sea, lo hace cualquiera que se dedica a esto. Y de mi vieja saqué eso, y con mis hermanos, con los dos, ambos aportaron mucho en la parte de creación de Paseo, cuando recién estaba empezando, nos juntamos, me acuerdo, a cenar, y entre los tres como que charlamos una cosita que a mí no me estaba cerrando, y bueno, terminó cerrando y nada, mi hermana actúa, baila y canta, yo siempre digo que es la talentosa de los tres, porque es la que tiene ese aura, y mi hermano y yo somos dos personas que creo fuimos descubriendo un camino hacia el arte, que mi hermana a los seis años ya bailaba, y mi hermano de más grande empezó a escribir, y yo, bueno, a los 19 me di cuenta que era el cine. Bueno, recordemos que Agostina Amato, o Agos Amato, es la hermana de la que está hablando Facundo, sí, la hemos visto en los escenarios desde muy pequeña, y también es una de las protagonistas de este corte, ¿verdad? Es la protagonista, es Luna. Muy bien. El personaje de Luna es quien lleva adelante esta breve historia, porque es muy breve, pero es ella, lo cual es excelente y es increíble a muchos niveles, porque me facilitó, yo nunca en la vida había dirigido ni una práctica de la facultad de B, nunca. O sea, no tenía idea lo que es decir cámara acá, de verdad. Y muchísimo menos dirigir actores, porque no sé actuar, entonces el hecho de que haya sido mi hermana es mucho más sencillo, y también eso que el proceso de toda la pre con el actor sea mucho más sencillo, porque no me tenía que reunir con nadie, sino que las charlas se dan una sobremesa en casa, y charlábamos, y inclusive Agos aportó un montón de cosas para Luna. La complejizó, cambió escenas inclusive, porque me dijo, che, esto acá no funciona, fíjate que si damos vuelta y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me quedó colgado de decir antes? Entonces, todo paseo no tuvo que ver, yo no podría decir, no, porque fue una idea mía y yo la saqué adelante, y no, porque la realidad es que en rodaje directamente hubo planos que yo ni siquiera había pensado que el cámara, el director de fotografía, el chico que ajustaba las luces, las chicas de arte, todos fueron diciendo, che, fíjate acá, ajustemos acá, y ellos sumaron un montón. Yo creo que si paseo lo hubiese dirigido 100% yo, sin escuchar a mi hermana o al equipo, no hubiese quedado como creo que va a quedar después, bueno. Bueno, una de las cosas que llevan al éxito es saber rodearse de gente a veces más talentosa que uno mismo. Vamos puntualmente a paseo. ¿Se va a terminar antes de fin de año todo el proceso de postproducción? La edición le damos, con el montajista, le damos un par de meses como para que quede. También no nos queremos apurar por esto que te digo de cuestiones laborales, y porque creo que el darle tiempo, el alejar la edición del rodaje, puede hacer que bajen un poco los humos de la emoción que por lo menos yo siento adentro y que sea un poco más... Sí, lo ves de otra manera. Claro. A la distancia todo lo ves, no frialdad, pero con mucha más objetividad. Bueno, primero va a festivalear, ¿verdad? ¿Cómo? Primero va a ir a festivales. Ojalá, ojalá, Debbie. Yo creo que, a ver, algo que no mencioné, por ejemplo, los dos sonidistas, son dos compañeros míos de la facultad, que entre los dos suman dos clases de sonido en la facultad. Hicieron el sonido, se la revancaron, porque es un re-desafío, es mucho más que tocar un botoncito y que la grabadora grabe. Exacto. Y se la revancaron y entonces hay ciertas cosas que probablemente, si yo lo mando al festival, lo voy a mandar a todos, incluido a Khan. A todos, no, por supuesto. El cielo se limite. Pero hay que ver después en dónde queda, en dónde se puede hacer un lugar, y el proceso de festivales es largo, porque puede llevar un largo tiempo que, o sea, la mayoría de los festivales ya pasaron este año y son recién el año que viene y las inscripciones abren el año que viene. Entonces, si esperamos a que termine el proceso de festivales, puede ser un año y medio. Entonces, para que el corto se pueda ver, va a ser antes, espero. Pero sí que es verdad que intentaremos que esté en todos los festivales posibles. Hay que ver si llega. Va a llegar, va a llegar. Bueno, Facu, ya llevamos 12 minutos hablando y me están matando. Pero quiero darte el espacio corto, breve, o sea, decirlo brevemente, pero nombrá a la gente a la que querés agradecer, por favor. Uy, bueno. Espero no olvidarme a ninguno porque hubo mucha gente. Hay una persona, más allá de mi familia, hay una persona que a mí me ayudó muchísimo en el proceso, que es un maestro que yo tengo, que se llama Ángel Faretta, que a mí me ayudó muchísimo. Después, dentro de lo que es el equipo, Valentino Espinosa, León Gobet, Valentina Coya, Luis Rincón, Dante Chinaschi, Atilio Echeverría, que también es pinamarense, Toi Maleni, que también es pinamarense, Ignacio Castellano, Vicente Montesino, Juan Jorovic, Martín Bechara, creo que me acordé de todos, Carolina Chabrando, Samuel Escobar, Luana Rosenblatt, Tomás Giannini, que también es pinamarense, y nada. Espero no haberme olvidado de ninguno, somos muchos, puede ser que me haya olvidado de alguno que me haya quedado colgado. Ah, Luca Perino, el puertorriqueño, que es un genio. Y bueno, espero no haberme olvidado de ninguno, pero ellos son casi todo el equipo técnico. Facu, de verdad, creo que lo sabés, creo que tu familia también lo sabe. Para mí es una satisfacción inmensa, porque te conozco desde que, como dice el aviso, ya de hace muchos años, eras así de chiquitito. Y hoy verte hecho un hombre de bien, con el mismo humor ácido de tu familia, con esa inteligencia. Como te dije el otro día en privado, para mí vos sos un alma vieja, por lo tanto ya venís con experiencia desde otro lado. Te deseo, te auguro lo mejor, no solo para este corto, sino para tu vida en general y para todo lo que luego crees en tu vida a través del cine. Te agradezco muchísimo este tiempo, sé que para toda la gente del arte no es fácil la mañana, pero de todas formas te lo agradezco mucho. Y bueno, nada, espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por el espacio. Un beso grande. Abrazo. Bueno, ese era Facundo Amato, hijo de Sergio Amato, nuestro querido doc de Sandra Absack, hermano de, por supuesto, de la bellísima protagonista de este video, su hermana. Así que nada, un placer. Espero que hayan disfrutado esta charla, como decía, para todo Pinamar, porque toda la familia en general, Amato Absack, es muy querida y además muy admirada. Recordemos que Sergio era el protagonista de Potuto, uno de los protagonistas de Potuto. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!